Música Soluciones innovadoras que mejoran el día a día. En Melinetec trabajamos para que pacientes crónicos dependientes de tecnología puedan trasladarse a su domicilio con el beneficio familiar, social y económico que ello supone, pero sin perder calidad asistencial. Conocemos los casos de Arnau y Enrique a través de sus propios padres. Nada, pues yo estaba embarazada, tuve unos problemas de preeclampsia, en fin, se me cerró el cordón ubilical y entonces, bueno, por medio de mi ginecólogo me dijo que fuera una visita al clínico y nada, me dijo que el niño tenía muchos problemas dentro porque se había cerrado este cordón, ya te digo, y entonces no se alimentaba lo suficiente, entonces corría más peligro dentro que fuera. Él nació en el PESET primero y nació pues muy mal, nació muy malito, que no sabía lo que tenía, no respondía ningún estímulo a nada. Neonatos de la UCI del PESET fue cuando estuvo... Ni tragaba, ni se movía, estaba agarrotado todo. Sí, estuvo bastante malito. Y pues tenía que se le iba todo a los pulmoncitos, todo lo aspiraba a los pulmones y todo y nada. Nada, se lo subieron a la UCI neonatal, claro, pues con todo lo que conllevaba intubado porque los pulmones eran muy inmaduros, en fin, y todo esto. Claro, la primera vez que lo vi, pues lo que pasa, ¿no? Te quedas muy sorprendida porque llegas allí y está pues todo lleno de tubos, todo lleno de vías y nada, y lo ves allí, pobrecito, tan indefenso que piensas no vamos a salir adelante ni equivocándonos. Y cuando fuimos a la UCI pediátrica, el clínico fue cuando empezó ya a mejorar, le hicieron el ataqueo, ya no se ahogaba porque no se le iba, no hacía aspiración, no se le iba al pulmón y luego le hicieron el botoncito de aquí que come por ahí y luego de ahí fue cuando nos fuimos a lactantes. Pues en el exterior de la UCI pediátrica, ya cuando ellos nos habían formado previamente, a partir de que él estaba despierto, nos formaron en cuanto a cuidados básicos de él, al aparataje, hicimos un curso de RCP también, ellos cada vez que íbamos allí nos enseñaban a la aspiración de secreciones, a cambiarle la cánula, que nunca se la habíamos cambiado nosotros solos, en fin. Saber manejar los aparatos, al chiquillo, todo lo que pueda ocurrirte o dejar de ocurrirte. Todo, desde cambiar la cinta, hasta curarle el botoncito, hasta todos los monitores, los parámetros, el CO2, el oxígeno, el manejo del ambú, aspirar, vamos, todo lo que, todo para que cuando salgamos, pues estemos más preparados para cuidarlo dentro de todo. Miedo sí, pero al final yo creo que eran tantas las ganas de irnos a casa que, digo, lo que... Que superaba, superaba el nerviosismo y la ansiedad, y las ganas de venir superaba el nerviosismo y la ansiedad, pero muchísimo. Y aparte que yo creo que ellos nos formaron y nos dieron tanta tranquilidad que, aún así, pues decíamos, pues queremos irnos a casa, nos da lo mismo, lo que nos cueste. Si lo pasamos, lo pasaremos en casa, que es más importante estar en casa. Y encima ellos nos decían, vais a estar continuamente conectados con nosotros, por toda la web que tenéis en casa, por el aparataje y todo, o sea, que vais a estar completamente tranquilos. Y de hecho fue así. Nos sentíamos que en el hospital salíamos a hacer todo, habíamos hecho todo, pero siempre está la incertidumbre de cuando llega uno aquí a casa, no está el abrir la puerta y están los médicos ahí. Entonces estaba ese miedo, pero a la vez estábamos tranquilos porque los médicos, el equipo médico está en la habitación, como digo yo de él. Tenemos una webcam, hay un fonendoscopio conectado mediante un micro para que ellos osculten a Arnau. Tenemos unos altavoces, un monitor que le controla todas las constantes vitales, frecuencia respiratoria, cardíaca, CO2, saturación de oxígeno. Tenemos dos bombonas de oxígeno, por si acaso él estuviera un poquito más malito y tuviéramos que conectarle el oxígeno. Luego está lo que es el respirador para él, el aspirador de secreciones, todo el material que nos envían del ambulatorio, ya sea gasas, jeringas, los filtros para él, sondas para aspirarle. Tiene la cámara que ve, vamos, ve hasta una pequita, que sí, sí, lo ve todo. Nosotros lo ponemos en un cambiador que tiene. La cámara, lo ponemos en el cambiador y ellos pues... Ellos lo ven. Lo enfocan y de hecho con la cámara ven mejor. Ven casi que mejor que nosotros, sí, sí, sí. Se ve fenomenal, fenomenal, la verdad es que sí. Tuvimos solamente un caso importante, pero que aunque con toda la información que teníamos y con toda la preparación, para mí estaba, es que lo recuerdo, estaba la cámara que yo, para mí tenía, al médico lo tenía aquí a mi lado. Y el relajarte, el decir tranquilo, subir esto, tocar lo otro, no pasa nada. Para mí se me ponen hasta los pelos de punta porque es que lo tenía para mí, estaba aquí y entonces la tranquilidad esa, bueno, 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 no es que no sé cómo decirlo, no hay palabras, no hay palabras, eso es fundamental. Para mí, fundamental. Pues al principio es normal que vayan a tener miedo porque nosotros tuvimos muchísimo, pero luego una vez estás en casa y ves el funcionamiento y ves pues eso, la preocupación de los médicos por ellos porque han estado tanto tiempo y que, pues eso, que la conexión y el contacto es fluido y es bueno, pues entonces ya te olvidas de todo y estás, o sea, tranquilo, no, tranquilísimo.